Música ¿Qué onda? Bienvenidos sean a un nuevo video de Gamecast Oh, un fucking granadazo, albóndiga Vamos a entrar aquí Les voy a enseñar como sacar un arma muy chingona Que está en el mero inicio Y que se supone que tiene que ser nivel 14 para sacarla Está aquí exactamente por donde salimos, en el Commonwealth En el... la bóveda esta donde salimos Pero, ¿por qué no se abre? Se supone que al pararte se debe de abrir Y debes de poder accesar a ella Oh, qué estúpida, albóndiga Busca la forma de abrirla Por aquí A ver, tienes que pararte aquí, albóndiguita Vale, es madre, albóndiga A ver, vamos a ver acá Ven aquí Ah, se me dice que es por aquí Ajá, aquí hay un botón Sí Y ya, van a poder entrar Blablablablablablablabla Ven albóndiga, no te queres Eres un estúpido Se supone que deben de ser nivel 14 De hecho, yo subí hasta nivel 14 para poder hacer este video Y luego descubrí que hay otra forma más sencilla Y decidí grabarla Tienen este, que ser nivel 14 Y mejorar La habilidad para abrir cerraduras Obviamente Deja de correr como estúpida Y como diablos entraste ahí, albóndiga idiota Bueno, vamos acá Y vamos a buscar un cuartito Que ya no recuerdo bien dónde está A ver, vamos a ver por aquí La, 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 la Vamos a ver por acá Ay, creo que es Shit No sé dónde es Mierda Estoy perdido A ver aquí Tan 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 Oh, te moriste Y se robaron nuestro hijo, por idiota ¿Por qué te moriste? Vámonos Vamos a seguir buscando el cuarto Para, a ver, por acá ¡Shit! ¿Dónde está el arma? Hace rato la encontré muy rápido Bueno, más bien ayer la encontré muy rápido Y de hecho ya no había jugado Fallout Por eso ya no había grabado videos Porque había estado jugando un RPG Ion Que me quitó mucho tiempo de mi vida Llevo 40 y 50 horas de juego en el Ion Casi las mismas que llevaba en Fallout Cuando decidí dejarlo A ver, por aquí ¡Maldita sea! ¿Dónde está? A ver aquí, ¿qué hay en esta terminal? Ah, mamadas ¿Qué hago? Ajá Vamos, vamos a buscarla Que ya ni sé dónde chingados estoy Está bien, está bien que vean cómo me pierdo Para que ustedes también sepan llegar Y sepan todos los caminos que no deben de tomar Para llegar a esa arma Ah, es aquí Muy bien, es allá Ok Para que veamos, vamos a ver por dónde llegamos Es esta arma El de Cryolator 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 Pero como ven Tienen que subir de nivel Y tienen que subir Para que este cuarto está vacío Y verán, por ejemplo Este pasillo de acá Nos lleva Acá para que sepan por dónde llegar Esta cámara naranja Por aquí, por así decirlo Está la puerta de salida Y por aquí llegan Ok, bueno Vamos por el Cryolator Lo que vamos a hacer Es que albóndiga Saque el Cryolator de ahí Sin tener la habilidad De abrir cerraduras De nivel 14 Que es requerida Que obviamente Si han jugado bastante Lo pueden sacar Y también les ayuda Si ya son nivel 14 Y han mejorado bastante Las habilidades De abrir cerraduras Pues van a poder Saber dónde está esta arma Porque muchos ya no se acuerdan Que estaba aquí O se salieron de la cápsula Sin siquiera Albóndiga Ven para acá, idiota Sin siquiera Buscarla O sin darse cuenta Que había un arma especial aquí Albóndiga Busca ítems Ve a mirar ahí Albóndiga Ven para acá Chinga la madre Oye Che perro cabrón Espera ahí Toma Ven aquí Pilla eso Ok Vamos a Hablar con él ¿Qué tal estás colega? Vamos a Aquí Buscar ¿Podrías ayudarme A buscar una cosa? Busca ítems raros Mira a ver si encuentras algo bueno cerca Chico Dale Cachorro Píllame esa arma Para mí Muy bien Sos un cabronazo ¿Qué tal estás colega? Y ya Tenemos el Cryolator Vamos a acariciarlo Para que Sea feliz el perrillo Qué guapo Y así Tenemos esta Esta arma Que es Bueno por ahí Dicen que es una de las más raras Y más Más chidas de todas Lo que nos va a hacer falta Joder Lo más pinche difícil Que va a ser Este Encontrar balas De la Cryolator Para Para poder utilizarla Que son como bolas de pintura Por ahí He estado viendo Entonces ya saben Espero les haya gustado este video Yo soy Sky Escaso Y Compártanlo Denle like Mándenlo a sus amigos Para que nos vean más Y seguir Poder Y seguir grabando videos Que me encanta hacer videos Para todos ustedes Entonces ya saben Cómo encontrar la Cryolator Sin tener que ser Maestro En abrir cerraduras Hasta la próxima Yo soy Escaso Y espero les haya Encantado este video Hasta la próxima